¡Ah! ¡Mira a este pobre perrito! ¿Qué? ¿Quieres una salchicha? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pues claro que sí, perrito! ¡Un segundo! ¡Ja! ¡Porque a ver! ¿Qué enemistad puede haber entre nosotros? ¡Un chucho y un carnicero! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿No querías una salchicha? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento, perrito, pero ahora tú! ¡Vas a convertirte en salchicha! ¡Ah! ¡Un momento! ¿Quién anda ahí? ¡Otro perro callejero! ¿Ah? 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 ¿Qué estás? ¡No! 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 ¡Quietos! ¡Devolverme esto! ¡He dicho que me lo devuelvas! ¡Vuelvas! ¡Te voy a atrapar! ¡En aquí, estúpido! ¿Qué? ¿Cómo te atreves a ladrarme, chucho asqueroso? ¡Vuelve aquí con mis salchichas!